Sexto mes de caída, un 3,6 en este caso, junio del 2023 contra junio del 2022. Ha caído también contra mayo de este año, también ha caído un 0,9 y un 1,6 también intermensual. La cuestión es que se está, digamos, dando lo que nosotros veníamos previendo y que estamos viendo más que nada, que es que el poder adquisitivo se está comprimiendo bastante y eso hace que repercutan en ventas que incluso una de las caídas del 3 punto y pico de alimentos. Eso no es poca cosa. Pero luego la falta de cuota, la falta de financiación, ha hecho que elementos o bienes que son, entre comillas, un poco más caros, estén quedando relegados en lo que es la compra o la necesidad de compra de parte de los usuarios. Estamos hablando de indumentaria, por ejemplo, que está muy cara y después en otro punto, por ejemplo, material de construcción o también electrodoméstico. Estamos pasando justamente de una, ya no es una transición, esto es prácticamente una duración de una inflación muy alta, intereses sobrevaluados, tanto de la banca como del comercio, por eso es que a veces decimos nosotros que, por suerte, y esperemos que esto trascienda o sea transversal a los próximos gobiernos, se mantiene, por ejemplo, una herramienta como es el Aura 12, que comparativamente, comprar un mismo bien vía bancaria o vía financiación normal contra Aura 12, hay una diferencia muy grande, ¿no es cierto?, con las 12 cuotas fijas y demás, que hace que hoy por hoy estemos agarraditos a esta tabla de salvación los comerciantes porque es lo que nos está hoy ayudando a vender. De todas maneras, hay un consumo, ustedes lo van a, me dirán, bueno, pero gastronomía y demás, eso está saturado. Está bien, Santa Fe es una plaza, podemos hablar de Santa Fe, Santa Fe es una plaza medianamente chica y con una oferta buena, pero tampoco exagerada, ¿no es cierto?, y el consumo en esos casos, en esos rubros, está hecho más a la plata que uno tiene en el bolsillo en ese momento, que percibe que para otra cosa no le va a alcanzar, que cuando llega a más o menos el precio que le había visto, ya le ha aumentado de vuelta, entonces hacen un consumo express y dicen, bueno, nos damos un gusto, o lo mismo con los viajes y demás.